¿Qué fue el franquismo? ¿Cómo fue que el dictador murió en la cama de un hospital sin conseguir que aquello que construyó se perpetuase en el tiempo? José Luis Ibáñez, director editorial de Punto de Vista Editores, de la revista digital Anatomía de la Historia y director de nuevos proyectos de la editorial Silex. ¿Qué tal? Bienvenido a la revista digital. Muy buenas tardes. José Luis, descríbenos lo primero al franco militar, ese militar de renombre que decide alzarse contra la república. Un hombre, dices en tu libro, que tenía fama de no conocer el miedo. Bueno, tenía fama, llegó a ser, digamos, el militar con más prestigio, sobre todo entre el mundo conservador del final de la restauración y de la segunda república. Y sí, se dice que no conoció el miedo y probablemente forme parte incluso de Laura, que se construyó alrededor de él después de haber ganado la guerra civil. Y hay una frase que, esa frase famosa que se le atribuye, que iba dirigida a Rodrigo Rollo, director de La Riva, cuando dice, haga como yo, nunca se meta en política. Dices en tu libro que es una frase que le define perfectamente. Sí, decidí empezar el libro a partir de ahí. Es decir, el libro está construido a partir de ahí, de hecho es lo primero que escribí, en contra de lo que siempre se me había dicho, que es que lo último que se escribe de un libro es el prólogo, ¿no? Y decidí escribirlo a partir de ahí porque tengo la sensación, como la tiene casi todo el mundo, que se acerca a la figura de Francisco Franco, de que realmente su idea de la política era lo que realmente es la política, que es el acuerdo, el consenso, el debate, la negociación, la disparidad de criterios. Todo eso lo negaba. Lo negaba él, lo negaba a quienes le apoyaron, lo negaba el núcleo que le permitió que durante tanto tiempo gobernara dictatorialmente. Cuentas que Franco prolongó la guerra al máximo, pero para afianzarse a sí mismo, para doblegar a sus adversarios. Hay una doble teoría, una que es lo que la prolongó para hacer el mayor año posible y otra que dice que la prolongó con esa finalidad que tú has dicho. Yo creo que la prolongó por las dos razones. Me parece algo absolutamente evidente. Uno hace caso al discurrir militar y político. ¿Cuánto tiempo calculas que esa guerra duró de más, en todo caso? Con la superioridad militar que tenía, estratégica y de... ¿Y la mala coordinación del adversario por otro lado? Es difícil calcular, teniendo en cuenta que estaba luchando contra milicianos durante buena parte del conflicto, la parte esencial en la que podría haber tomado Madrid si no lo consiguió. ¿Y quiénes eran sus adversarios? ¿Sus adversarios eran...? ¿Los que le podían quitar poder? ¿Dentro de la coalición con la que ganó la guerra? ¿O sus adversarios evidentes que eran los que se hacen llamar republicanos? No, vamos a ver, si decimos que prolongó la guerra para afianzarse a sí mismo, pues afianzarse frente a quién? Hombre, pues afianzarse frente a los demás militares. Algunos, la mayoría de ellos fueron muriendo a lo largo del conflicto. Uno nada más empezaba... ¿Con Yagüe, por ejemplo? ¿Con Yagüe? No creo que Yagüe fuera un obstáculo. Un obstáculo. No, si acaso Mola y Mola murió mucho antes, ¿no? Pero sus adversarios mueren en accidentes de avión y tal. Bueno, hay que... ¿Tú crees que ahí hay una... hay algún tipo de conspiración o...? Soy historiador y rehuyo de esas teorías del asesinato de Kennedy, que yo llamo, ¿no? Es decir, esas teorías... O sea, Sanjurjo, Mola... Las conspiranoias... Las conspiranoias... Las conspiranoias, prefiero... Prefiero que sean elementos de las malas novelas que llevarlas a los libros de historia. Es mi teoría. Recién ganada la guerra, Franco se enfrenta al problema de reconstruir el país. Sus apoyos serán eso que en el argot franquista se denominaron familias. Sí. ¿Quiénes serán estas familias? Se llamaron familias porque no se pueden llamar partidos por razones obvias, ni siquiera grupos políticos. La palabra política, ya lo hemos dicho, estaba prácticamente velada porque tenía unas características peyorativas en el régimen. Se solía hablar de familias porque realmente en muchos de los casos lo eran, realmente. Estamos hablando de que esa estructura de poder económico que la república intentó de forma muy torpe modificar quedó absolutamente intocada a raíz de la victoria franquista. Y de ahí hay una serie de familias que son... que representan lo que era el bloque oligárquico, diría el historiador. Piñón de Lara. Y que tenían sus versiones políticas, digamos, relacionadas con el parafascismo de Falange, con el catolicismo ultraconservador de la CNP al principio de lo que es el franquismo. ¿El carlismo? Por supuesto, el carlismo. ¿La iglesia? Sí, el catolicismo, en definitiva. Sí, claro. La iglesia y sus alcohólicos, lógicamente. La iglesia tiene un papel fundamental en el régimen, en la llegada del régimen y en la destrucción del régimen, curiosamente. Citas el componente de la... La destrucción no es la destrucción. Hablas del componente de la venganza, en el caso de la iglesia. ¿Venganza contra quién? Hay una... Hombre, ten en cuenta que la revolución que nunca se había producido y que estaba a punto de producirse, acaba por producirse porque hay un golpe de Estado. Y esa revolución lo que hace es avivar los más bajos instintos del anticlericalismo secular que azotaba a los que eran las vanguardias progresistas y a buena parte del proletariado y del ruper proletariado. Lógicamente, cuando ves que hay... O cuando consideras que hay un ataque frontal a tus intereses, tienes dos opciones. Dejarlo pasar y autorizar el mensaje evangélico o hacer lo que hizo la iglesia, que fue todo lo contrario. Eso fue un acto de venganza institucional. Citas a Rafael Esteban al decir que el franquismo no puede ser calificado de régimen fascista, sino dictatorial y autoritario, y agregas personalista también. ¿Por qué no fascista? El fascismo es un régimen peculiar que tiene que ver con la contrarrevolución del periodo de entreguerras, que solo y exclusivamente se da en muy pocos países, si acaso en Rumanía. Por supuesto, en Italia, que es donde viene el nombre. Y que tiene bastantes connotaciones, bastante parecido con el nazismo, aunque el nazismo tiene su propio servilismo antisemita y muchas otras cosas que tienen que ver con el gran capital. ¿Qué componente ha faltado? Eso en España no existe. ¿Pero qué componente ha faltado para...? Todo lo que te estoy diciendo. O sea, no hay absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero aquí cualquiera, para decir franquismo, eres un fascista. También se dice, es un rojo, y a lo mejor eres un republicano que defiende la pequeña propiedad. Son formas inapropiadas y etiquetas. Pero etiquetas mal utilizadas, porque las etiquetas son correctas. Es decir, yo tengo etiquetas, todos tenemos etiquetas que son muy identificadas, las marcas, las definiciones de los periodos históricos sobre los que nadie tiene o pone resistencia, por ejemplo, el franquismo, aunque se pueda delimitar cuando acaba el franquismo. Hay quien dice que el franquismo existe, incluso todavía hoy, llevando a la paranoia una determinada interpretación. Son etiquetas que han sido incorrectamente utilizadas. No obstante, hay elementos del franquismo que el franquismo se apropia de ellos, pero son básicamente los elementos simbólicos y los elementos de pretendida construcción de un partido único para repartirse el botín de guerra, para reestructurar la administración del Estado que ellos mismos han doblegado y que han depurado hasta sus últimas consecuencias. Pero eso no es lo esencial del régimen. El régimen jamás llega a ser un régimen totalitario. Comparemos el régimen nazi, el régimen fascista italiano o el régimen soviético. Esos son regímenes totalitarios. Intentemos comparar eso con las situaciones que se vivía en el año 40 en España. Más que más que hubiera querido Franco, que tener esa capacidad de llegar hasta lo más recóndito, no habría habido maquis. Hubo resistencia, hubo... Y la resistencia duró en algunos casos hasta los años 50. Si hubiera habido un régimen totalitario, habría sido muy difícil... De todas formas, la palabra totalitario, si mal no recuerdo, aparece en algunos de los principios fundamentales del franquismo. Claro, los principios fundamentales del franquismo es una retahila de lema sacado de los falangistas a los que hay que dar de comer y abastecer y decirles que estamos con vosotros, vosotros sois mi base y tal. No olvidemos que la conexión con el movimiento es tal... El movimiento es como al final acaba denominándose realmente a falange, ¿no? Es tal que hasta que no muere Franco y pasan unos meses en el periodo de la transición, en el primer gobierno de Suárez, todavía existe el movimiento. O sea que coincides con Preston en que la falange fue el instrumento de movilización de masas dentro de... De movilización de masas y de reparto del botín. Eso no sé si lo dice Preston, pero lo dicen muchos historiadores. Es decir que prácticamente todo lo que se dice en el libro no hago más que recogerlo, que profesionales que llevan muchos años estudiando de una forma pormenorizada lo que ha sido la guerra civil, el franquismo y la transición, han dejado escrito, ¿no? Y lo han explicado muy bien, ¿no? José Luis, la neutralidad española ha sido esgrimida por los franquistas como logro descomunal de la política de Franco. ¿Fue realmente así? Bueno, la neutralidad española fue producto de la propia situación de la Segunda Guerra Mundial, no fue un logro de Franco. Franco hizo todo lo posible porque España entrara a la Segunda Guerra Mundial con las menores aportaciones posibles, pero espero que entraran. De hecho, permitió que un grupo importante del ejército español, bien en verdad que compuesto por milicianos que acudieron, obligados por la pobreza en muchos de los casos, a engrosar las filas del régimen nazi, ¿no? Creo que eso sea hasta... La división azul. La división azul. No creo que eso sea hasta la margen de la Segunda Guerra Mundial. Correcto, pero ahí, ¿por qué finalmente no entra? ¿Por las presiones de la diplomacia británica? Porque las condiciones que pide son demasiado altas. Yo creo que a Alemania le interesa más que España sea lo que era. Es decir, una magnífica cueva de funcionarios espías alemanes, un lugar donde sortear las dificultades de abastecer en puertos a su armada y, por supuesto, un lugar fantástico para aprovisionarse de Wolframio, ¿no? Era una... que es un mineral que al parecer era muy importante para la mayoría del armamento. Sí, porque finalmente España estaba en unas condiciones de ruina tal que tampoco podía dar mucho apoyo en el terreno. Hombre, tú imagínate que hagamos un simil, digamos, bueno, iba a hacer un simil futbolístico, que no quiero ofender a nadie, pero la aportación que España podía hacer a un régimen de la POS y de la tan poderoso como la Alemania, que estaba a punto de derrotar a la Unión Soviética, era incalculablemente pequeña, por decirlo de una forma que nadie se sienta ofendido. Pero también entra ahí la diplomacia británica. Hoy estamos conociendo que Churchill probablemente haya sobornado a muchos generales y altos mandos franquistas, para que no entrasen en la guerra. Para que no entrasen en la guerra. Además, Churchill, no olvidemos que a Churchill le caía fenomenalmente franco. Le parecía una figura... Bueno, fenomenalmente no es la palabra, estoy seguro que tenía más connivencia... Tenía conexión, tenía conexión, más conexión con él que con otros. Tenía una conexión con él, notable era el anticomunismo de Franco le salvó durante mucho tiempo. Permitió que utilizara la famosa teoría de las dos guerras durante la Segunda Guerra Mundial... Sí, porque precisamente la Guerra Fría le consolida, curiosamente, ¿no? Claro, es una herramienta fantástica para... Le vino como anillo al dedo al régimen. Claro, resistir... Hay una frase de Carrero Blanco que luego he caído en la cuenta que quizá debería haber aportado yo al libro. Que ahora no recuerdo exactamente, pero le preguntan en los peores años del franquismo. Que justo cuando no es admitido en la ONU, precisamente porque se consideraba que había llegado al poder franco gracias a la ayuda de quienes precisamente acababan de ser derrotados en la Segunda Guerra Mundial en la que Luis Carrero Blanco, que no olvidemos fue durante mucho tiempo su verdadero brazo de derecho político llega a decir que hay que resistir, resistir y resistir. La frase es mucho más literaria que esta que estoy diciendo yo, ¿no? Y que efectivamente esa resistencia lo que hace es que de repente Franco tiene la suerte de que esa teoría de las dos guerras es la que le va a salvar la vida. La vida en el sentido de que... La vida en el sentido de que es lo que le permite pactar con Occidente y no quedarse fuera de Occidente. Tener un pie en Occidente lo suficientemente firme que permita que en el año 53 se firmen los acuerdos que no he tratado con Estados Unidos. Hablemos de este franco ya en el poder. Estamos llegando ya al ecuador del franquismo, años 57 y 59 van a cambiar mucho las cosas. Se está acabando el primer franquismo. Encontramos a un franco que tiene una capacidad de intriga, un franco para moverse muy bien en las sombras y una cualidad que destacas que es la prudencia. Sí. Háblanos de este franco en el poder. Su capacidad arbitral, que le permite moverse en torno a apoyarse en estas familias de las que ya hemos hablado, que son esencialmente esas casi siempre, prácticamente las mismas, que van variando a medida que el franco se aprovecha de la capacidad de desarrollo europea y occidental a raíz del crecimiento del señor 50, tiene una capacidad para moverse con ellos ejerciendo sencillamente funciones arbitrales que es absolutamente inexplicable. Inexplicable no el hecho de que eso le permita permanecer en el poder, sino de que alguien con una capacidad intelectual, digamos que mediocre, mediana, muy reducida, como es la de Francisco Franco, a fuerza de todas las personas que le trataron, salvo los aduladores que vivían de adularle, reconocen que no era una persona, digamos, destacable, con ningún exceso de intelectual, por supuesto. Pero que tenía un olfato... Digamos que debía tener un olfato, un tacto, esa capacidad que tienen algunas personas de moverse en los límites de apropiarse, de aprovecharse de los defectos de los demás, conocerlo, saber qué es lo que daña a uno y beneficia a otro, e intercambiar el daño y el beneficio y darlo con cierta mesura. Es como un repartidor de cartas, es una especie de croupier fenomenal, que siempre da cartas buenas a todos. ¿Por qué hace eso y cómo lo consigue? No lo sé, tampoco es el trabajo de un historiador. Esa persona hacía eso y yo lo cuento. ¿Por qué hacía eso Franco? ¿Cómo llegó Franco a tener esas capacidades? Pero se fiaba muy poco de la gente, porque al fin de cuentas en el... reconstruyó sus gobiernos, cada dos por tres, iba quitando y poniendo gente, incluso el mismo su cuñado, Serrano Zunier, dura muy poco. ¿Y quiénes son sus personas más cercanas? ¿López Rodó, Carrero Blanco, quizás? López Rodó durante una buena parte, pero sobre todo Luis Carrero Blanco. Desde el año, creo que es en el año 41, cuando llega un informe, Luis Carrero Blanco era un marino, que tenía, era teniente de corbeta, creo recordar. Siempre se le ha llamado almirante, pero no fue almirante hasta el año 69. Por cierto, fue almirante sin haberse subido a un barco durante más de 25 años, cosas que habla de la plutocracia del régimen, de una forma descarada. ¿Y él recomienda no entrar en la guerra, no? Es una de las cosas que recomienda. De hecho, ese informe es el que acaba por... Veo que te has leído muy bien el libro, Luis. Quiero decir, porque ese es un detalle importante. Luis Carrero Blanco llega a Franco mediante un informe en el que desaconseja que se entre en la guerra, y el informe está muy bien pertrechado, es un informe meramente militar, con algo de geopolítica, y es a partir de ahí, bueno, porque no sé cuáles son las relaciones personales que se producen, y eso lleva a que Francisco Franco, prácticamente la única persona, bueno, la única persona que gobernó cuando ya decidió que el gobierno lo podía desempeñar una persona distinta del mismo, fue Luis Carrero Blanco. Luego gobernó Carlos Álvarez Navarro, pero pues que a Luis Carrero Blanco lo asesinó ésta. ¿Crees que era su sucesor natural o el franquismo moría con Franco? Eso alimenta a muchas teorías de Jospiranoia, ¿no? Estados Unidos participa en el atentado de Carrero Blanco, porque iba a ser su sucesor natural, y eso entorpecía, que hubiera sido una persona que habría estado muy encima de Juan Carlos I, y habría... No sé lo que creo, quiero decir, yo cuando me acerco a la historia, prefiero ver lo que ha ocurrido, y despreocuparme de qué hubiera ocurrido, sí, que es una herramienta histórica que tiene cierta utilidad, que algunos la han utilizado medianamente bien, pero en la que yo me muevo de una forma muy incómoda, y siempre... Esto es como pronosticar el partido de fútbol, ¿no? Año 1959, digamos, Franco se da cuenta de que su política económica ha sido la política basada en la autorquía. No se da cuenta, se lo dice, se lo dice mucha gente. Se lo dice un sector de ese nacionalcatolicismo, que ya gente que está formada, tiene cierta formación económica, muy al contrario de las personas que a él le habían asesorado, y le convence... Lo que le dice es que eso, no sé. Y le convence de que por ahí se da muy mal, y él dice, hombre, tampoco está tan mal la cosa, era un país verdaderamente ruinoso, ¿no?, en el año 51. ¿Cuándo entra el Opus Dei en el gobierno de Franco? El Opus Dei, pues, me imagino, me imagino, quiero decir, porque no lo recuerdo exactamente, pero el Opus Dei entra con los que se llaman los tecnócratas, y también todo eso forma parte de una explicación un poco retorcida de la historia que yo no he sido nunca capaz de... Se da la circunstancia de que el Opus Dei son parte de los nacionalcatólicos que se acercan al gobierno de Franco, que acaban por entrar al gobierno de Franco, porque tienen muy buena relación con el entorno de Franco y con él personalmente, y es a partir de la entrada de ellos que coincide con ese despego, y se suele asociarlo, yo prefiero asociarlo con los tecnócratas, que no todos eran de Opus Dei, aunque bien es verdad que la mayoría lo eran. Pues llegamos al año 1959, a partir de ahí un segundo franquismo, este plan de estabilidad nacional, y lo que va a pasar va a ser sorprendente, un boom económico, 15 años de prosperidad, pero que no fueron fáciles para todos, porque mucha gente se tuvo que ir, mucha gente tuvo que dejar el país, y ese crecimiento, pues, no llegó a todo. Un plan de estabilización es algo parecido a lo que estamos viviendo ahora, quien lo paga son los menos favorecidos. Ese plan de estabilización, por sí solo lo hubiera conseguido, si no hubiera tenido tres avales. Uno de ellos, que sí que está casi probablemente provocado por esa misma planificación, que es la llegada de remesas de capitales, la exportación de mano de obra, la gran inmigración, y por supuesto, el relanzamiento de algo que ya venía siendo muy importante, que eran las divisas que llegaban con el turismo. Todo eso hace que España se una al carro de la prosperidad del mundo occidental, donde, ya hemos dicho antes, que Franco había conseguido dejar al país, porque se había aprovechado del anticomunismo visceral, de la gana fría. Sí, lo cual le permite hacer dos grandes acuerdos, uno con Estados Unidos y otro con el Vaticano. Con el Vaticano. Con el Vaticano es un acuerdo que parece natural, que yo nunca he entendido cómo pudo haber sido, haber habido un obstáculo para llegar a un acuerdo con tu, con tu, con tu, digamos, con tu amigo natural, con tu colega, con el grupo de presión más importante que existe en el mundo occidental. Correcto, pero es verdad que también parte de la Iglesia va a ser uno de los brazos que la resistan a Franco, una de las fuerzas opositoras, ¿no? Hemos dicho antes, a raíz del Concilio Vaticano II, en España se produce una serie de renovación íntegra, es algo que se alimenta, es decir, el Concilio Vaticano II tiene lugar porque en las distintas iglesias empieza a haber una renovación, una nueva forma de ver el cristianismo en un mundo desarrollado en el que las democracias se extienden y el bienestar social y hay una de las mayores pesares con los que se muere Francisco Franco es con el hecho de que no tenía el respaldo ni siquiera casi de la jerarquía eclesiástica. Es decir, esa jerarquía eclesiástica que la había llevado allí, finalmente, la jerarquía eclesiástica y de base, sobre todo de base, pero también la jerarquía. Sobre todo va a haber obispos vascos que se le plantan cara, catalanes, movilizaciones sociales, bastantes huelgas, los estudiantes también se movilizan bastante, y sectores nacionalistas. En relación a los sectores nacionalistas, siempre se dice que, por ejemplo, en Cataluña, en Galicia, que durante la época del franquismo, el gallego o el catalán fueron prácticamente apartados o exterminados de las lenguas regionales de la vida pública. ¿Fue tan así? Hombre, se prohibió su uso. O sea, si tú prohíbes el uso público... Pero, quiero decir, libros en gallego se imprimían. Editorial Galaxia, durante los últimos años del franquismo... En los últimos años del franquismo es un periodo muy peculiar. Es un periodo más aporturista. Es un periodo en el que las luchas de esas familias han llegado hasta el punto de que muchas de ellas se dan cuenta de que no tiene ningún sentido que España no esté preparada para qué va a ocurrir cuando se muera Franco, cuando todo el mundo occidental rebosa de democracia, de participación ciudadana. Y está claro que al final del franquismo se producen muchísimas cosas que no se habían podido producir antes. Una de ellas es esa. Cuando decimos que estaba prohibida el uso público es que no había una oficialidad del uso público. Es decir, no es que alguien llegara constantemente y prohibiera que alguien hablara en gallego. Lo que no podía hacer... No podía hablar en gallego, pero nadie iba a ir detrás a ver si hablaba en gallego o no hablaba en gallego, en un acto público. Pero podía ser reprimido por el hecho de haberlo hecho. De luego no podía publicar en otras lenguas hasta después de la ley de prensa del año 65 y sobre todo de esa apertura lenta, 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 lenta que va coincidiendo con el mismo nacimiento de lo que luego acaba por ser la transición. ¿Hubo corrupción en el régimen franquista? Mucha. ¿De qué tipo? Hasta el punto de que salió a la luz solo cuando hubo libertad de prensa y cuando la libertad de prensa empezó a ser utilizada por algunas de las familias para luchar entre ellas. El caso Matesa, por ejemplo. El caso Matesa, por ejemplo. ¿De qué forma se aprovechaban las familias franquistas del poder, por ejemplo? De la forma más habitual, es decir, utilizar el área público teniendo en cuenta que la redistribución de la riqueza no existía porque las leyes fiscales eran absolutamente contrarias a la fiscalidad que había en cualquier país del entorno al que pertenecía España. se apropiaban de todos los recursos que el propio Estado creaba para redistribuir la riqueza, que era muy poco, y se encargaban ellos de redistribuirla a su manera. Digamos que cada vez que había alguna posibilidad de utilizarla a favor de determinados poderes y determinadas personas, eso tenía lugar sin lugar a dudas. Yo no hago demasiado hincapié en eso porque no es mi especialidad y no lo he profundizado tanto y me gustaría a lo mejor sí que, en el caso de reeditarlo o de hacer alguna ampliación, considerar el franquismo como un Estado cleptócrata, pero eso requeriría una capacitación por mi parte que tendría que adquirir leyendo más de lo que he leído porque mi especialidad no es la historia económica. ¿Dejó Franco todo atado y bien atado, como él decía? Yo no sé a qué se refiere cuando estaba diciendo eso, pues yo creo que Franco sabía perfectamente, era muy difícil no saberlo, que el rey no iba a continuar con los principios. Probablemente algo parecido a esa democracia falsa que salió del primer gobierno de la monarquía, del segundo de Aria Navarro, representada por Fraga, y ese proyecto rarísimo en el que pretendía algo parecido al sistema canovista, pero sin un sufragio universal, solo para nuestros diputados, pero con un Senado elegido o nombrado a dedo y corporativo. Probablemente eso debería haber imaginado que sí que iba a producirse, porque era difícil creer que en el año 76 en España todavía hubiera una dictadura con un monarca cercano a la autocracia. Imagino que cuando se refería a eso, se refería a que los principios fundamentales del movimiento solamente iban a ser modificados por el propio movimiento, que es lo que pasó. Bueno, en todo caso, Juan Carlos había jurado esos principios. Por eso tiene mucho cuidado durante la transición, en que esos principios, cuando se transvierten, se transforman, se modifican, le dejen a él el lugar de que lo que ha jurado es que ya no es así, es otra cosa. En el libro, haces hincapié en resaltar lo positivo de las políticas sociales del franquismo. Explícanos brevemente en qué fue, en lo que tuvo que ver sobre todo con la seguridad social, las pensiones, el viudés y demás, qué fue lo que el franquismo dejó y cómo describirías ese legado. En la seguridad social, en el estado del bienestar tal y como lo conocemos, no nace en el franquismo sin la seguridad social. La seguridad social no llegaba al 100% de la población como llega ahora, llegaba a un porcentaje un poco inferior, pero sí que es verdad que las políticas de ayuda social del franquismo tuvieron una, permitieron un crecimiento, formaron parte del crecimiento de la nación y como tales se dieron, solo tenían ese objetivo, no tenían otro porque la redistribución de la riqueza, vuelvo a decir, no existía. Es decir, el estado del bienestar se creó un estado del bienestar sin redistribuir la riqueza. Luego, no es un estado del bienestar. En el libro lo defino como lo define un historiador que es un estado de bienestar, que no es el estado del bienestar, son dos cosas distintas. Es decir, no es que en la cabeza de Franco estuviera maltratar siempre a las clases bajas, ni mucho menos, pero tampoco estaba el que las clases bajas formaran parte de la capacidad de decisión y de apropiación de los recursos, ni mucho menos. Eso está claro. Vamos a dejarlo aquí, José Luis Ibáñez. Gracias por venir a presentarnos a Televista Digital el franquismo. ¿Alguna obra en el futuro? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo próximo? Estoy escribiendo lo que es la continuación lógica del franquismo. Lógica, que es lógica histórica, lógica del franquismo. Después del franquismo viene la transición. Es un periodo que ahora está muy en boga porque mucha gente está tratando de interpretar que todo lo que está ocurriendo es porque aquello fue un fracaso y tal. Yo lo único que voy a explicar es en qué consistió la transición para que algo parecido, para tratar de conseguir algo parecido a lo que creo que he conseguido con el libro del franquismo. Que quien lo lea tome sus propias consecuencias, pero sin decirle yo sé que aquello fue una experiencia magnífica o fue algo deplorable como dicen algunos. Pues ahí lo tienen, una excelente síntesis del franquismo, el franquismo, por José Luis Ibáñez, Editorial Selex. Muchas gracias. Muchas gracias.